hola amigos como están aquí su amigo luis noriega un vídeo nuevo nos llegó esta monstruosidad de camioneta que bella está y algo nuevo en esta camioneta que normalmente no sucede ok como ven es una crew max limited tiene el paquete trd color gris y todos los emblems están como negros tapados negros que trae diferente esta camioneta que vía trae de la fábrica viene levantada 3 pulgadas no lo venden toyota en un pedido nomás llegan de repente si usted mira una de estas en las concesionarias de toyota cómprela porque usted ordena una igual no la van a hacer es solamente algo toyota está haciendo ahorita en al azar sólo de repente llega una cómprala porque no se puede ordenar así tiene que usted comprar los accesorios y vale mucho más caro esta es una trd 2024 crew max con lift de 3 pulgadas y recuerde si trae el trd que va a traer va a traer los los shocks el maestro de traer los jeans así los traía esa llanta no nos traía nosotros las cambiamos porque trae llantas mucho más pequeñas se miraba muy chistoso la camioneta ok eso va a tener asientos de memoria y le explicado esto que lo que tienen aquí tiene piel de la suegra de víbora perdón a un estilo color como un diseño de víbora este nada que nada que ver con la segra ok es broma y otra cosa que si tiene el trd va a tener esto de aquí de las montañas y el día 10 y ok el control 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 sorprendente va va a caminar a ciertas 5 millas por hora entre 3 miles por hora usted decide la velocidad para los pedales ya ahí va a tener la palanca trd también y va a tener el botón trd rines trd muchas veces me pregunta qué significa trd es toyota racing development ok a los bill steen shacks los botoncitos o no todas las cometas están en esto que límite o arriba del límite si van a traer este botón esta trae el beeline de spray y no todas están el convertidor allá recuerden no todas lo traen porque la gente compra una camioneta dice hay compra límite y piensa que traen todo pero no amigos no lo traen miren qué hermosura hizo buen decisión el manager de ponerle estos llantas que lo reine ya los trae la fábrica pero miren de que les enseño aquí no sé si alcanzan a ver ahí bocinas de 12 pulgadas en la suspensión del ir que de 3 pulgadas 39.95 el paquete trd vale 3580 el volante se calienta el volante se calienta en los asientos este tapetes de plástico y el vela en el spray este es el total pero le agregamos llantas diferentes aunque fueron 1995 las llantas en documentación este viene siendo el total miren qué hermosura de camioneta en este qué bonito diseño está al límite los trailers entonces se calientan y también están ventilados ok si quiere cambiar los ajustes a la camioneta más económicos por ahí tiene el sistema para poder la vuelta y cambia qué y recuerden stride trd va a tener el candado para diferencial ok que se lo pelean mucho muchas veces este no trae quemacoco ya desde el 2022 fue el primer año de todas traían quemacoco los digo quemacoco pero ese es el sunroof ok el techo panorámico lo traen las límites la 22 la 23 y 24 ya no lo traen por eso les digo que siempre miren la ventanilla él le va a decir que es lo que trae y ya cuando la trancas se cierran los espejos que no trae estribos eléctricos tampoco la límite no los trae la platino es opcional la capstone todos la traen miren super y ya viene hacia la fábrica amigos esta camioneta es una hermosura muy bonita y como les digo no la puedo ordenar así madre la parrilla mucha gente pregunta que está medio falso pero sabe que esta si es así es así es porque si fuera de plástico duro le pega aquí tantito que pasa se quiebra y este es flexivo y este es el flexible flexible y muchos pueden cambiar esta parrilla también ok se puede cambiar esta parrilla eso también se pueden quitar las pueden mandar pintar si ustedes gustan o no vienen cromadas no vienen así pero pusieron hermanos a poder pintar que presta si se pueden pintar si se dañan o algo y esto también se pueden cambiar pero recomendamos que lo hagan en el dealer porque tiene una cámara aquí un sensor la cámara y todo eso tiene que estar programado de nuevo los sensores para que se estacione un rines 20 trd qué significa los rines de toyota son mucho más livianos son como de cero inoxidable pero son súper livianitos y ayudan con el peso de la camioneta y como le digo las llantas estas se las puse y mostraron las llantas muy chiquitas se mira muy curiosa la camioneta levantada y con llantas de bicicleta supongo que cambiar las llantas pero miren qué gran cambio en esta camioneta qué hermosura quedó y todavía tiene suficiente espacio podemos haberle puesto llantas más grandes pero el único detalle es que cuando da la vuelta aquí pega ok siempre que van a llantera pregunten qué es lo más que pueden poner como esta traerá en el 20s le puede poner una pulgada más grande y te va a dar vueltas bien pero siempre va a pegar en el plástico ese amigos tienen preguntas ya saben comuníquese con luis noriega mande un mensajito y con gusto este contestaré sus preguntas y como ven no tiene el techo panorámico es opcional las límites lo que van a traer la piel asientos eléctricos si trae piel trae cientos eléctricos ok si no trae piel ya no van a traer cientos eléctricos es algo nuevo y como les digo todo lo demás va a ser igual que las otras tundras lo que cambia muchas son pantalla digital pantalla digital tiene para programar su garaje el S.O.S. tiene dos bocinas miren a mí micrófonos son los micrófonos pueden programarse hasta cuatro teléfonos ahí pero dos van a funcionar sólo van a ser los máster sólo si le llaman a usted o su esposa esté ahí entra la llamada cada quien tiene su bocina este micrófono perdón y como le digo asientos ventilados y se calientan y la ventana de atrás se baja es la única camioneta que existe en el mercado que la ventana de atrás se baja hasta abajo pregúntese amigos ya saben comuníquese con Luis Noriega aquí a ver si me puedo subir porque está bien alta vamos a ver si podemos miren y aquí está el switch gracias amigos por su atención vamos a ver si puedo vender esta camioneta al día de hoy preguntas ya sabe marca Luis, busque a Luis, mándele mensaje a Luis Luis 23 años de experiencia vendiendo Toyotas y le voy a ayudar en el proceso que estén bien y Dios los bendiga